Oración de la mañana de hoy lunes 9 de septiembre de 2024 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Señor Jesús, en este día me postro ante Ti con el corazón anhelante y el espíritu expectante, suplicándote que renueves mi vida por completo, que transformes mi ser desde lo más profundo, y me concedas un nuevo comienzo lleno de Tu gracia y Tu amor. Por eso te ruego que con Tu poder infinito obres en mí, moldeándome a Tu imagen y semejanza, para que pueda ser un verdadero reflejo de Tu gloria en este mundo. Amado Dios, reconozco que a menudo me he desviado del camino que Tú has trazado para mí, perdiéndome en los laberintos de mis propios deseos y ambiciones. Asimismo, confieso que he tomado decisiones equivocadas que me han alejado de Tu presencia, de modo que hoy vengo a Ti con humildad y arrepentimiento, pidiéndote que tomes el timón de mi vida y me des un nuevo rumbo, guiándome con Tu sabiduría infinita hacia el destino que has preparado para mí desde la eternidad. Mi amado Salvador, creo firmemente en Tu poder transformador y en Tu misericordia sin límites. Por ello, deposito toda mi confianza en Ti, sabiendo que eres capaz de hacer nuevas todas las cosas y de restaurar lo que parece irremediablemente perdido. De esa manera, te suplico que renueves mi mente y mi corazón, que sanes mis heridas y fortalezcas mi espíritu, para que pueda caminar con paso firme por el sendero de la vida, siempre bajo Tu amorosa guía. Padre Celestial, anhelo recibir Tus bendiciones en abundancia, no sólo para mi propio beneficio, sino para poder ser un canal de Tu amor y Tu gracia hacia los demás. Por ese motivo, te pido que abras las ventanas del cielo y derrame sobre mí todo lo que necesito para cumplir Tu voluntad y ser un instrumento eficaz en la construcción de Tu reino aquí en la Tierra. Milagroso Creador, renueva en mí el fuego de la fe, la fuerza de la esperanza y el ardor de la caridad. Igualmente te ruego que me concedas la gracia de experimentar Tu presencia viva en cada momento de mi existencia, para que pueda enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Tú estás siempre a mi lado, guiándome, protegiéndome y fortaleciéndome con Tu amor infinito. Dios mío, en este momento de renovación y nuevo comienzo, me entrego completamente a Ti, confiando en que Tu misericordia me acogerá y Tu poder me transformará. Asimismo, te pido que aumente mi fe en Ti y en Tus promesas, que me des la valentía para seguirte sin reservas y la perseverancia para mantenerme fiel en el camino que me muestras, de modo que cada día de mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y Tu poder, y que al final de mis días pueda escuchar de Tus labios bien, siervo bueno y fiel. Amén. Si tienes una petición al Señor, hazla en este momento. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la oración de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de la renovación espiritual en nuestras vidas y de la confianza que debemos depositar en el poder transformador de nuestro Señor Jesús. De esta manera, reconoceremos nuestra necesidad de un nuevo comienzo y de la guía divina en nuestro caminar diario. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios 4.23.24 Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así pues, estamos llamados a una transformación continua, permitiendo que la gracia de Dios obre en nosotros y nos moldee a imagen de Cristo. Hermanos, es fundamental que en nuestra vida cotidiana mantengamos una actitud de apertura y disponibilidad hacia la acción de Dios, reconociendo que a menudo nos desviamos del camino y necesitamos su guía para retornar al rumbo correcto. Por ello, los animo a que cada mañana renueven su entrega al Señor, pidiéndole que tome el control de nuestras vidas y nos muestre el camino a seguir. Amigos, la fe en el poder y la misericordia de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana y esta oración nos recuerda la importancia de cultivar esa confianza en cada situación que enfrentemos, de modo que los invito a que en los momentos de duda o dificultad recordemos las palabras del profeta Jeremías. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11 Finalmente, queridos hermanos, recordemos que la renovación que pedimos no es solo para nuestro beneficio personal, sino para convertirnos en instrumentos eficaces del amor de Dios en el mundo. Por eso los exhorto a que mientras buscamos esta transformación en nuestras vidas, estemos atentos a las necesidades de los demás, siendo canales de las bendiciones que recibimos y testimonio vivo del poder renovador de Cristo en la vida de todo aquel que confía en Él. Que Jesús renueve nuestras vidas y que tengan una excelente jornada. Hermanos, para terminar nuestra oración de hoy, hagamos el credo. Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. Si te gustó esta oración, bendícenos dándonos un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho. También activa la campana y haz clic en todas las notificaciones para que te lleguen siempre nuestras oraciones. Que Dios te bendiga.